Bueno, pero no lo suelten todavía. Todavía no lo suelten. ¿No cuida de posición crees? ¡Espera, espera! ¿Cuál es el poco? ¿Cuál es el poco? Dale. ¡Ay, no pongan! ¿Se acaba de ir al arquitecto? No, todavía tiene. Ya, uno, dos, tres. Ya, muy bien. Excelente, ni se movió. Ahora el otro. No, no, no. ¿Qué están haciendo? Si fueran un poquito más rápido. Ya, pónganlo. No, con masking no. Sí, con masking puede ser. Porque una vez que pega arriba, está bien, buena idea. Con masking está bien. Sí, puedes ponerle masking, no hay problema. Bueno, lo más que puede suceder es que se caigan. Pónganlo en el opuesto a este. Se rompe. Se rompe. Pónganlo en el opuesto a este. ¿Está? Pónganlo en doble gelito. Ahí está bien. Doble gelito. ¿Ya? No saltes. A la... Correcto. Ya. A la una, a las dos. ¿Ya lo saltaste? No, se va a romper. Es que es el chiste. Ya, dos, tres. Ya. Ni se movió. Más, más, dale. Ponle más. No, no, no. No, no. Esa. Ya, ponle dos. Dos más, dos más. En el mismo ancho, pues. En el mismo ancho. Ah, le ponemos a todas las caras ahí. Claro, en el mismo por abajo. ¿En el mismo ancho? ¿Estás colocando el kilo, no? Sí, el de kilo. Ese ponlo al medio. Al medio. Pero no hay gancho. No hay gancho. Con el mágico, el mágico. Con el mágico. ¿Este lo pongo atrás? Sí. A ver, primero este. ¿Levantó el chío? Sí, levanta, levanta. Sáquenle la tortina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué más haces? A ver. ¿De qué plástico? No. No. ¿Qué estamos haciendo? ¿En la mano de calzada? ¿Estás segura que no se... Sí, con el otro mástico encima. Sí, con el mástico encima. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ves? ¿Cuándo? Hay un gancho, hay un gancho. Después, al otro. Al otro, al otro. Sácalo, sácalo. Dejalo. Déjalo, está bien, está bien. No se sale, no se sale. Asegúralo. Asegúralo. Ya, con este. ¡Ay! Yo no. No, se lo dio bien. No lo... Ya, listo. Ya no se sale. Pásico. A ver. Pásico. Ya, lo estoy soltando a este. ¿Ya? Ya. No, hasta que se cae. Mejor no. Déjalo, déjalo, déjalo. El más cinco está cortando. No, hasta que... Se va a descolgar hasta que... A ver. Ahí está, encima, encima, sí. ¿Ya está? Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Ah, excelente. ¿Ya está? Ya, ok. A ver. A ver, un kilo más. Ya está, amigo. Ya, ni se movió. ¿Otro kilo más? ¿En el medio también? También, en el medio. ¿Otro kilo más? ¿Olo opuesto a este? ¿En el medio? Entonces, no, está bien en el medio. Ponle en el medio. ¿Por qué? Ponle en el medio. Ponle en la camarita del chico. ¿Orrigo, rancho? ¿Orrigo, rancho? Miguel hizo rancho, rancho. Agárselo. Mételo. 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 ¿Ya? ¿Ya? Mételo. 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 A ver. Espacio. Ni se movió. No, está bien. Ya. Más. Angelitos. Un angelito. Angelitos a los costados. Este, suma cuantos van, porque cuando se rompa Este, suma cuantos van, porque cuando se rompe Este, suma cuantos van, porque cuando se rompe Este, suma cuantos van, porque cuando se rompe Este, suma cuantos van